bueno bienvenidos a un nuevo vídeo de vt en esta ocasión os voy a reseñar un mazo de varones anarquistas con los nuevos varones promocionales los he hecho metiendo varias copias de todo y es un mazo bastante un poco genérico bueno genérico parece que no puede ser muy muy óptimo por la diferencia de tanto de disciplinas como de clanes pero a mí sorprendentemente me ha parecido que funciona especialmente bien o sea que esto esto que al principio a priori podría parecer un hándicap no es tal no es tanto bueno son todos grupos 6 menos los dos analconve y bueno sobre todo nos basamos en james roach que el nosferatu que metemos cuatro copias lo acompañamos con lemea un par de copias un par de benedicto lanterna un case y una vitwin vale son todos varones con dos votos y el conjunto de disciplinas que comparten pues todos comparten algún tipo de disciplina útil para esta baraja exceptuando la dominación y el protean que no lo vamos a utilizar en este mazo el resto de las disciplinas las vamos a utilizar en algún que otro en alguno u otro momento sobre todo la ofuscación la ofuscación nos va nos vamos a apoyar mucho en la ofuscación y en la presencia vale bueno ahora voy a comentar el mazo que fundamentalmente es un mazo político vale entonces os voy a decir vamos a empezar enseñando al rey de agitation que es como matamos con este mazo una de las maneras que tenemos y esta carta bueno debo señalar antes que aunque pone que requiere un independiente las cartas que tienen este texto de requiere un independiente creo que la gran mayoría vale si no todas con el cambio de que los anarcas se consideran a la una sexta pues estas cartas también la pueden utilizar independiente o anarca creo que son la gran mayoría creo que son todas pero a ver puede haber alguna que sea exclusivamente independiente vale o exclusivamente de anarca pero la todas las que yo he visto que pone requiere un independiente pues también le tenéis que añadir o anarca vale así que esta carta la pueden utilizar los anarquistas bueno vamos a ver después de este pequeño aclaración o sigo le enseñando la baraja los relé agitation que es como matamos pues una dos tres cuatro cinco seis relé agitation siete siete relé agitation siete yo creía que tenía ocho pero bueno puede ser que haya uno más por ahí free stay lo mismo que os he explicado con la con la carta que ponían independiente o anarca cuidado pues esto es que hace x punto de daño donde aquí es la capacidad del vampiro si tiene seis esta carta reparte tres puntos de daño entre x vampiros los vampiros que tú quieras y cada punto de daño que tenga o sea cada punto que le haya repartido un punto de daño sería el vampiro en estaba en esta ocasión pues los vampiros son de capacidad 6 en este en este mazo pues sólo podemos repartir hasta tres de daño pero hacerle tres de daño un vampiro pues le podemos incluso enviar sopor bueno no metemos mucha pero metemos una dos tres hace daño y quitarnos vampiros que nos molesten con títulos y tal una narraising un ferebran que lo que hacemos es que tiene un voto y se la ponemos a un vampiro y tiene un voto adicional durante una acción política y además ese vampiro puede quemar uno de sangre para enderezar un un anarca más joven que él que en esta baraja pues no es muy no vamos a usarlo pero bueno está ahí un par de anarcas salones para rellenar a nuestros anarquistas es un referéndum que gana que cada vampiro o anarca de la mesa gana un blood del banco de sangre y cada matusal en que controla al menos un anarca gana un pull bueno pues porque los reglas y tension valen dos o sea que por lo menos un par de ellos para ahí nos pueden venir bien un concilio revolucionario que metemos una para hacer un poco de limpieza de localizaciones y equipos y bueno y también podemos hacer daño aunque es un poco excesivamente cara porque tienes que girar los anarcas que señales pero bueno para quitar en mesa algo que esté muy molesto pues no está mal y esta es la política que metemos bien ahora os comento las acciones vale que vamos a empezar con costa revolution evidentemente no podía faltar un status perfecto no tanto para entrar en combate sino para pasar sangre entre entre diferentes entre nuestros diferentes vampiros que me parece un cartonazo además bueno la habilidad que tiene de que entra en combate con el lasting minion y no puede usar golpes la primera ronda de ese combate puede ser muy determinante un duo influence una acción de sangrado y más uno sigilo que es la que vamos a utilizar y ponemos un contado en un vampiro de la zona incontrolada que hayamos elegido pues un sangrado más uno sigilo y además vamos llenando, ayudándose acá pues metemos tres he pensado mete más pero también el sangrado es importante por si se nos atasca la política y tal y por eso he metido los Skullgeri que o sangramos con sigilo o sangramos con con más uno entonces incluso el proteín de aquí lo puede llegar a utilizar K6 como podéis como podéis comprobar las acciones que vamos a utilizar con las disciplinas son presencia ofuscación y bueno proteín en este caso muy específico vale pero también nos sirve la presencia de la ofuscación pues la tiene por ejemplo Jace ofuscación tiene Benedicto presencia tiene la MEO entonces el conjunto de disciplina no son muchas acciones las que utilizamos un Cartoon Bangui como aliado que esto nunca sobra en ningún mazo y algunas cartas de equipo el manifiesto Anarca me gustaría meter otro pero bueno tengo uno nada más así que pongo uno se lo equipas a un Anarca y tiene más uno sigilo en acciones que requieran Anarca por ejemplo los Red de Agitation requieren una Anarca esta acción requiere una Anarca un balón entonces esta política requiere una Anarca llamada por una Anarca todo lo que requiere Anarca que tenemos la gran mayoría de acciones que vamos a utilizar requieren Anarca las vamos a utilizar con más o una sigilo es muy útil este equipo el problema que tenemos es que los vampiros titulados que no sean Anarca y que nos paren tienen más o una fuerza en combate pero bueno un Gran Madre Dios de Italy para los mazos de Tudor mini Winnis y mierdas un Ibori Bow nunca sobra un Ibori Bow y un Jeronichet son un equipo que bueno que no están mal estos son los equipos y las acciones que metemos bueno voy a pasar primero a las Masters porque él tendría que haberlo expuesto a la primera pero vamos aquí vais a ver un Blue Dull un Feroz Meque por si hay un Custicall o un Inner Circle que nos bloquea la mesa en botos y no lo podemos quitar de encima con un Feroz Meque un Deline para reducir el coste de los Relay Agitation una Vessel un Deline Intervention un Sueño de las Finges un Secure Haven para colocárselo a nuestro Jakes en verdad o bueno al Vampiro que no esté un Anarre Ball nos va ayudando a hacer puntos de mesa un Liberta que en principio mete a dos pero al final lo cambia en uno esto es para hacer que la dominación cueste un poquito más las redirecciones un Anar Trouble Maker para romper algún equipo que nos moleste o para girar a vampiros que nos vayan a parar un Hospital Food para que cuando vayamos a sangrar pues ganemos un poco más a cazar perdón a cazar que hacemos un poco más y un Anarre Ball para tener un poco de Sigilo un poquito cara pero bueno Sigilo en mesa va bien pues un buen pack de máster creo yo en mi opinión modificador de reacción aquí es donde el mazo es donde más hemos metido ya que no este mazo no lleva ningún tipo de reacción bueno los Perfex Paragon pues votos y menos un interced a vampiros pues en este caso como nuestros vampiros son de 6 pues vampiros de 5 o menos pero bueno lo importante son los 3 votos los 3 votos que nos van a venir muy bien sobre todo a Jakes y a LeMoy que son los que tienen la presencia en esta baraja ¿vale? son el eje central de nuestras votaciones 2 3 4 5 6 7 Perfex Paragon muy bien el poder de 1 requiere una narca y tenemos potencia o presencia más 1 sangrado es un poquito cara pero más 1 sangrado y más 1 hostil que para sangrar no nos viene más no abusamos de esta carta la podemos utilizar tanto con LeMoy como con Jakes como con con Benedicto que también tiene potencia y y bueno unas cuantas 1 2 3 y 4 el de la impersonation nos da más unos sigilos tanto para Jakes como para Benedicto o Firebrokeon en el caso de Jakes Bail de Legion para que metemos los Bail de Legion para que Jakes de sigilo sobre todo sobre todo a Lemua y a y a K6 y a B2 bueno y a los en las combes pues metemos 1 2 3 4 5 6 6 Bail de Legion Cloak de Gathering pues un poco más un poco lo mismo 1 y 2 un par de los en Crow 1 y 2 Spirit Mission para evitar los deflection 1 y 2 sobre todo para evitar los deflection con Jakes que es el único que la tiene en avanzar los demás pues será sigilo Forgotten Labyrinth 1 2 y 3 y esto es el sigilo que llevamos bastante sigilo que por cierto yo tuve una partida rarísima y me quedé sin sigilo o sea mira que llevo sigilo pero bueno cosas que pasan en la mesa Ran me gusta esta carta porque bueno durante lo que dice es que antes de que los votos sean elegidos eliges un Anarca quemas un Blue y ganas un voto adicional perdón lo he dicho mal cada Anarca puede quemar uno de sangre y ganar un voto adicional por lo tanto si tienes 3 Anarca en la mesa pues quemas un Blue cada uno y tienes 3 votos más si fallas la votación el Vampiro que haya llamado la votación se lleva dos daños imprevenibles pero vamos te puede venir bien tampoco meto demasiado una dos y tres un emisario que solo la puede jugar un varón pero vamos no es problema nuestra baraja elijemos un Vampiro enderezado Anarca que controle lo giramos y ese Anarca gana 3 votos y cualquier Vampiro de la Camarilla más antiguo que ese Anarca puede girarse para cancelar los votos de ese Anarquista bueno solo metemos una tampoco vamos a meter muchas a lo mejor en algún determinado momento nos puede venir bien entonces estos son los modificadores de acción votaciones o sea nos ayuda sobre todo a sangrar y a obtener votos y sigilos que es la idea que hemos planteado en esta baraja y por último el combate el combate sobre todo es un combate defensivo aunque bueno todavía tengo que testear más la baraja pero no funciona mal os señalo por ejemplo los Lamp Into es un Hand Strike con lo cual si te echan un Inmortal lo puedes jugar o lo puedes usar como melee weapon strike como tú quieras utilizamos fortaleza y potencia el bicicillito no tenemos más uno daño con una maniobra o más dos daños o sea o sea si lo pegas un puñetazo le meo pues pegas una piña de tres o este también puede pegar una piña de tres piña de tres estos tres pueden pegar una buena ñorda help for lead esta carta nos viene un poquito mejor que el Lamp Into solo la puede solo un help for lead puede ser jugado en una disciplina que a combate que significa esto que imaginemos que hay más rondas pues si he utilizado una esquiva la siguiente help for lead del que use no puede utilizar una esquiva tendría que utilizar una adicional strike ¿vale? bien obtener operación es lo que no utilizamos pues animalismo una esquiva con un golpe adicional y aceleridad un golpe adicional que no cuenta el límite de golpes adicionales entonces está bastante bien pues esta la podría utilizar por ejemplo el move con la aceleridad y con la aceleridad ya está aquí la podría utilizar el animalismo animalismo aquí también animalismo celeridad la podría usar que se animalismo celeridad la podría usar between o sea esta carta la puede utilizar prácticamente toda la crista que tenemos en uno o en otra disciplina evidentemente dan al converno pues de help for lead metemos 1, 2, 3 4 help for lead no es un muy determinante pero bueno me gusta tener este tipo de cartas porque quizás centrarlo solo en un tipo de carta que por ejemplo es el stare down que nos da o las esquivas o los combine en este caso para jake los combine podría haber utilizado majesty pero los majesty nos cuestan uno de blue y los blue los necesitamos para los relays agitation entonces pues he optado por el stare down el stare down aquí a jake nos da nos da el fin de combate y a jake nos da una esquiva bueno pues he metido unos cuantos 1, 2, 3 4, 5 5 diversión diversión pues tenemos tanto la celeridad como la fortaleza en el caso de la celeridad 2 de daño perdón un golpe adicional que lo va a tener K6 Btwin y Leuma golpe adicional y en el caso de la fortaleza pues prevenidos de daño que es fuerte tanto el MA como K6 va a poder utilizar fortaleza tenemos 1, 2, 3 4, 5 6 diversión y un par de notraces que son fines de combate con un con uno de sangre con ofuscación a onzas que podíamos haber metido MAJESTY pero realmente estoy testeando el mazo y quizás a lo mejor los MAJESTY también lo podría utilizar el MA pero bueno no sé voy a probar los notraces a ver qué tal y esto es el mazo es un mazo que yo ayer le vi un par de partidas para estrenarlo no tenía muy claro si esto iba a funcionar con tantos vampiros diferentes con un abanico de disciplinas tan tan variado pero no curiosamente funcionó muy bien a pesar de que la mesa me encontré con dos mazos asamitas bastante correosos de interceptar y me encontré un mazo con con cibeles y de barrenes entonces las cartas se me atascaron al principio en fin hubo una serie de circunstancias que no me favorecieron no tuve una tarde buena no obstante lo que fue el funcionamiento y la agilidad del mazo me parecieron muy 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 buenas el mazo funciona el mazo sale juega y tira para adelante muy bien que es lo que le falta a este mazo a este mazo le falta defensa defensa contra sangrados porque de hecho es como me mataron yo sacaba tres vampiros y claro no gana mucho no gana mucho pul gana muy poco pul y y lo sangras un mazo de sangrado te pega fuerte también también le pesa mucho empezar el primero porque empezar el primero tarda tres turnos en poner a un a un vampiro de los tuyos en mesa lo más óptimo es empezar el último claro pero por lo menos empezar el segundo empezando el segundo en mesa ya pones dos y el siguiente turno ya sacas a uno de a cualquier varón que tengas en juego yo por ejemplo ayer la primera partida empecé el primero y tardé tres turnos en poner uno en mesa entonces es como si hubiera puesto uno de diez me pesó me pesó bastante los analconvers están muy bien para meter cualquier acción como por ejemplo equiparlos con un hero nichetu y ya los dejas ahí parados para tener esa habilidad o para meter un iboribow o o bueno o un esto no un un cartón en la mesa no me ha empezado la partida o un costa en revolución sacas uno de estos y en turno dos metes un costa en revolución y ya ya empiezas a hacer dolor entonces los analconvers siempre vienen muy bien además es un vampiro analquista más que te puede vale en general ya os he dicho que a mi el mazo me ha gustado es un primer es un primer boceto de esta baraja que yo creo que la voy a modificar esto es una fricada de utilizar todos los balones diferentes pero bueno a mi me gusta lo he probado y funciona bien no funciona mal un mazo no es un mazo de torneo tampoco pero no es malo con los relays agitation si te sale bien la jugada te puedes hacer uno o dos puntos de mesa si no estás mal en mesa y te acompaña un poquito la suerte es un mazo que la defensa suya es de lo que carece no tiene de flectar y bueno contra combate va justito tampoco es que tenga un anticombate muy duro pero bueno no está manco del combate tampoco y respecto a votaciones pues yo creo que puede sacar en una mesa normal tiene opciones de sacar sus votaciones sin problema poco más es un mazo ya os digo que lo monté ayer lo probé y tenía la idea de hacerlo con todos los varones me lo comentaron cuando te vas a hacer un mazo con los varones y tal y digo bueno pues mira me voy a hacer un mazo con todos los varones y es un poco freak no es tan óptimo como podría ser un mazo hecho por ejemplo con un grupo de disciplinas y los varones por ejemplo estos dos nosferatos que comparten tanto la potencia la ofuscación y el animalismo y bueno tienen un poquito de ausped y un poquito de presencia ahí podríamos hacer una mezcla un poco con otros anarcas y tal de su grupo pero o hacerlo con otro tipo de varones me corren muchas ideas por la cabeza que seguramente las pondré en práctica porque este grupo de varones me parece muy curioso para jugar anarquista pero es un primer inicio es empezar a hacer una baraja con varones y probarlo y tal como os he comentado me ha sorprendido gratamente porque la baraja funciona no es un despropósito como podría parecer con tantos varones diferentes con tantas disciplinas diferentes no el mazo tira bien funciona bien no se te atascan las cartas en la mano bueno salvo lo normal a lo mejor el sigilo se te atascan o no te llega en mi caso a mi no con la pila de sigilo que entraba en la segunda partida no me entraba el sigilo era increíble digo pero vamos como no me puede entrar el sigilo pues no me entró son cosas que pasan en las partidas pero independientemente de situaciones específicas me gustó la baraja como estaba construida y me gustó como funcionaba también depende de las como todas las barajas de lo que hay a la mesa a mi me tocó en la primera partida una baraja de barrenes y y y ha jugado y mi predator estaba bendito le salieron las maleficias al principio le salieron todas las cartas de cancelarme cartas en fin le salió súper bien y yo claro ante eso pues poco pude hacer me canceló tres o cuatro relays agitation entonces evidentemente todo depende en base a la mesa pero no porque el mazo no funcione bien que si funciona bien el mazo tira bien ya se adaptará a cada mesa pero el mazo corre vale y funciona y tienes cartas en mano y si no sangras metes política y poco más espero que os haya gustado el mazo perdonad la calidad del vídeo que grabo con el móvil y perdonad si me equivoco en alguna carta comentadmelo y lo y pongo la corrección en en los comentarios o en la descripción del vídeo muchas gracias a todos por ver el vídeo y espero que os haya gustado hasta la próxima compañeros